Estamos en contacto con Rubén López, él es hijo de Julio López, uno de los desaparecidos en democracia argentina, cuando se prestaba a dar testimonio para que encarcelen a los secuestradores, a los torturadores de la última dictadura militar. Rubén tiene la gentileza de atendernos para hablarnos de la importancia de reivindicar los derechos humanos ahora que se vienen las elecciones. Rubén, buenos días. Acá Nico Artusi y Paloma Boxer te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal chicos? Buen día, gracias por llamar. Rubén, a veces da la impresión, como dice nuestro Zócalo, que es una discusión que algunos al menos creíamos saldada, que creíamos que ya había un consenso respecto a que había cosas que había hecho la última dictadura cívico-militar, por no decir todas, que habían estado muy mal, que eran condenables, que eran delitos de lesa humanidad, que merecían la pena de prisión perpetua. Era una discusión saldada que creíamos saldada al menos, pero que ahora se busca reabrir. Es decir, vos que viviste tan de cerca toda esta situación, ¿cómo estás atravesando esta etapa? Tal cual lo describís. Esa es la realidad. Todos creíamos que esto había terminado. Incluso cuando los genocidas fueron condenados en cada uno de los juicios, sometidos a derecho, como ellos nos dieron la oportunidad a aquellos que desaparecieron en la dictadura, y entendíamos que esto se había saldado. Y evidentemente no fue así. Parte también porque nos confiamos que este pacto democrático que se logró a partir del 83 hacia acá, y con los juicios y con las encarcelaciones de aquellos genocidas que se mostraron y se demostró que eran culpables de tales crímenes, y creímos que se había terminado. Y entre eso también creímos que estos genocidas no iban a desaparecer personas en democracia, y también erramos ahí el cálculo, porque mi viejo desaparece otra vez en el 2006. Pero lo raro de todo esto, y quizás en el fondo es lo que, como decíamos o como decimos también en algunas actividades, quieren reabrir algo que ya está saldado. Instalaron este debate que no tendría que ser así, que no es así, que no permitimos que sea así. El nunca más es nunca más, en realidad. Y la única manera de combatir es salir a hacerlo como recién lo estaba haciendo Ana, que la verdad que conmueve con el valor que lo hace, como por primera vez, pero que tiene mucho coraje para salir y decirlo en público. Y la verdad que la felicito porque quizás todavía muchos de nosotros no los hemos hecho, quizás lo hacemos en las redes, pero la verdad que está bueno que salgamos a contarle a los más jóvenes, a aquellos que evidentemente votan a Millet porque es disruptivo, porque es, entre comillas, un loco lindo, pero lo que menos tiene de lindo y de loco, es alguien que viene a sacar todos los derechos y sobre todo esa persona que tiene como candidata a vicepresidenta que se pasa, ya no es negacionista, es pro dictadura, es pro genocida, y lo quedó en evidencia el otro día en el debate con el candidato a vicepresidente Rossi, que dejó en evidencia que ella quiere libertad para los genocidas y como lógico todo su espacio, lo de supuesta libertad avanza, porque lo que menos tiene es libertad y avance, es un retroceso a la hora de quitar todos los derechos, ya lo hemos visto, lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, ¿no? Vienen por la salud pública, por la escuela pública, por las universidades públicas y vienen sobre todo a liberar aquellos genocidas que en dictadura cívico-militar desaparecieron a 30.000 compañeros, ¿no? Rubén, es muy importante esto que vos acabas de decir. Una cosa es el negacionismo. El negacionismo dice, acá no pasó lo que dicen, ¿qué pasó? Hubo una guerra, hubo dos bandos, no fueron 30.000 desaparecidos. Ese es el negacionismo. Otra cosa es ser reivindicatorio. Es decir, sí, pasó todo esto que ustedes dicen y estuvo bien. Y no solo estuvo bien, debería volver. Es el único destino posible que tiene la Argentina. Y me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta tu experiencia personal y que la tragedia de tu padre es un ejemplo de que muchos de estos participantes de la dictadura todavía están en circulación entre nosotros, ¿cómo lo vivís vos, como hijo de tu padre y cómo lo vivís vos en lo personal estos días que estamos viviendo? Con mucha angustia, preocupado, ocupado en el poder, inclusive agradecido a ustedes que nos dan la oportunidad de poder expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Ayer estábamos en Berizo con hijo regional Berizo presentando un pañuelo en el Hospital Público La Reina, acá de la ciudad de Berizo. Y la verdad que decíamos esto, hace poquito tiempo el tío de uno de los integrantes de hijo Berizo, Damián Perego, encontró a su tío después de casi 40 años de búsqueda, ¿no? Y es eso lo que pretendemos. Inclusive cuando Tati Almeida el otro día en la presentación de esta ley contra el negacionismo, siempre dicen lo mismo las madres y las abuelas, no queremos gananza, queremos justicia. Y en ese marco es lo que tratamos. Pero sí nos preocupa esta gente que son pro dictadura, pro genocidas. Y evidentemente ahí también hay un saldo por parte, algo que no se terminó en la democracia, es haber hecho una ley contra el negacionismo antes. Hoy estamos hablando con el diario del lunes. Quizás si lo hubiésemos hecho antes, de hace más de cinco años venimos pidiendo que se hiciera esta ley. Quizás estos dos candidatos a presidente y a vicepresidente no hubiesen llegado a ser diputados. Pero bueno, hoy lo son y ahí es donde tenemos que salir a la calle y decirle a la gente no voten a esto porque son este coletazo de la dictadura hoy devenidos en demócratas. Entre comillas todo esto porque lo que menos tienen son democráticos. Rubén, vos mencionabas esta ley. ¿Crees que el próximo gobierno tendría que impulsar esta ley para penalizar el negacionismo? Yo creo que ya lo tenemos que instalar, que esta ley fuera votada. Lógicamente los tiempos legislativos no son los tiempos del ciudadano común, de la necesidad que tenemos nosotros de que esta ley sea votada. Ojalá el año que viene, si no se logra ahora, se pueda votar. Entiendo que va a ser mucho más difícil. La Cámara de Diputados está literalmente dividida en tres tercios y necesitas por lo menos al menos dos para poder lograr que se vote. Y hoy estamos viendo que inclusive ayer, que la verdad que da pena una persona que se cree democrática como Patricia Burles, cuando en algún momento de su vida combatió a la dictadura, apoya a esta señora vicepresidenta, candidata a vicepresidenta como Victoria Villarreal. La verdad que da mucha lástima. Y aquí viene todo esto, que el año que viene, entiendo, va a ser mucho más difícil lograr votar esta ley. Pero no por eso vamos a bajar los brazos. Fíjate que las primeras que están en la fila son las madres y las abuelas. Nosotros no tenemos ni siquiera que pensar ni dudar. Y estas viejas, como se autodefinen ellas, a veces con bastón o en silla de ruedas siguen reclamando. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner atrás de ellas y darle para adelante porque me parece que es la única manera que tenemos de seguir. Rubén, gracias por estos minutos. Nos parece muy importante poner al aire tus palabras. Te mandamos un gran abrazo y lo mejor desde aquí. Muy amable. Yo digo siempre, nos agradece esa lucha y eso es lo que están haciendo ustedes y lo que estamos haciendo nosotros. Un abrazo y gracias por ello.